Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Che Víctor Gutiérrez. Muchas gracias por acompañarnos en una cápsula más. El día de hoy tenemos una receta bien sencilla. Recuerden que la semana pasada les estaba dando ideas de cómo entretener a tus pequeños en casa porque todavía hay algunos que están, pues obviamente, trabajando en casa desde línea. Y pues bueno, la idea es entretenerlos y también sobre todo empezar a cuidar mucho su alimentación. En estas épocas, porque pues distraerse un poco o darles cualquier cosa para calmar su ansiedad, pues puede ser un poco negativo para su nutrición y obviamente impacta negativamente en lo que es el físico de nuestros pequeños. Y por eso vamos a hacer unas paletas de yogurt con fruta totalmente hechas en casa, sin azúcar añadida. Y tú lo puedes hacer porque todos los ingredientes son literal de la tienda de la esquina de la recaudería. ¿Qué te parece si vemos los ingredientes? Para esta receta estoy utilizando solamente una fresa en pequeñas rodajitas, un poco de zarzamora, también escogí un poco de pera en cubos, manzana, literal eso es un cuarto, estoy haciendo alrededor de unas 10 paletitas y con esta fruta es suficiente. Vamos a utilizar unos palitos de madera para la parte de las paletas y vamos a utilizar una taza de yogurt sin azúcar añadido natural, ¿ok? Y también vamos a ocupar un poco de miel, esto lo dejo a tu consideración. Pero vamos a empezar a hacer nuestra receta. Y pues bueno, para poder hacer nuestras paletas vamos a necesitar de estos moldes, son de silicona, los puedes encontrar en cualquier centro comercial, son muy fáciles de conseguir y pues bueno, tienen una gran vida, los puedes utilizar para hacer paletas de chocolate o paletas de agua, cualquier cosa que se te ocurra las puedes hacer aquí, incluso jabones, velas, etc. Y pues bueno, nada más procura limpiarlo solamente con agua caliente para que no se les vaya la parte del brillo y yo le estoy colocando aquí para iniciar nuestras paletas, solamente unos trocitos de fruta natural, recuerda que la receta es sin azúcar añadido y pues bueno, las vas a colocar y después las vas a llevar al congelador por aproximadamente media hora. La idea es que la fruta se quede pegada al molde y al momento de agregar nuestra mezcla no se suban las frutas y queden flotadas o queden medio raras, ¿ok? Entonces aquí estoy poniendo la fresa, como te comentaba, es algo que también tus peques pueden hacer contigo para que pues se diviertan y empiecen a generar toda esta ímpetu de estar en la cocina y pues obviamente mantenerlos activos y creativos. Y pues bueno, mientras ya llevo hasta el congelador, nos vemos en la siguiente cápsula para ver cómo terminamos esta receta. Hola, ¿qué tal chicos? Estamos haciendo unas paletas de yogur con fruta natural, recuerda sin azúcar añadido. Nosotros ya pusimos nuestra fruta en los moldes, lo llevamos al congelador por 30 minutos y ahora lo que estamos haciendo es a nuestra taza y media de yogur natural sin azúcar le vamos a colocar solamente un chirrín de miel de abeja 100% natural. Esto tú lo puedes, si quieres evitar, para no agregar más azúcares o lo puedes colocar directamente. Para los peques yo te recomiendo ponerle un poquito de miel porque pues les va a ser más llamativo y más atractivo el sabor y así van a poder disfrutarlas. Son perfectas para días calurosos y pues bueno, lo único que vas a hacer es con mucho cuidado vas a vertir la mezcla en cada uno de los moldes y después casi llegando a su totalidad para evitar que se nos desborden y después lo único que vas a hacer es golpear lentamente para que todas las burbujas suban y nuestras paletas no queden huecas o se vayan a romper en el momento de desmoldar. Y listo, lo vamos a colocar acá. Si se te llega a salir no pasa nada, nada más con la cucharita empujas hacia los esquinas o con una servilleta puedes limpiar los excesos. Ya nada más le metemos los palitos con mucho cuidado, se los colocamos aquí adentro y ya, estas tienen unas ranuritas para colocar, son bien sencillos de poner entonces no creas que es algo complicado. Y pues bueno, esto lo llevas al congelador para aproximadamente una hora y media, dos para que se endurezcan bien y pues bueno, ya tienes unas paletitas súper coquetas, súper frescas y obviamente súper nutritivas para nuestros pequeños. Mi nombre es Héctor Gutiérrez, me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como arrobachevictorguts, cualquier duda o pregunta esté para servirte. Chicos, les mando un fuerte abrazo hasta el estudio y nosotros nos quedamos aquí probando estas ricas paletitas de yogurts. ¡Por la mañana!